Fiestas de Julio del Puerto de la Cruz 2019 en honor al gran poder de Dios, Nuestra Señora la Virgen del Carmen y San Telmo. Canal 10 Televisión, cada vez más cerca de ti. Pues sí, son unas fiestas que estamos preparando con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Yo no sé trabajar de otra forma. La gente es la que tiene que ser la protagonista de las fiestas de julio, en especial nuestra gente, los portuenses, nuestros artistas, nuestros presentadores, nuestros cantantes, la gente que conforman las diferentes asociaciones. Eso es lo que hemos querido, poner en valor dentro de esa programación. Como prueba de ello están los propios actos que hemos organizado. Un concierto extraordinario de la banda de música para que cierre por todo lo alto, con colaboraciones de lujo, la fiesta. La bandita de música, la pequeña, que también va a ser un recorrido por diferentes calles del municipio. Eso ya con una clara intención de poner a la cultura en el lugar que se merece. Y luego, grandes apuestas por la infancia, por nuestros mayores, etc. Yo creo que son unas fiestas que para el poco tiempo que hemos tenido son bastante completas y muy bonitas. Yo me voy a dedicar a, yo voy a llevar las concejalías de fiesta, patrimonio histórico-artístico, bienestar animal y además las relaciones públicas del ayuntamiento en el apartado de comunicación y protocolo. Es decir, cuando hay algún acto oficial, una recepción, una entrega de premios, etc. Soy delegado del propio alcalde que entiende que la cultura es el eje vertebral de todas las políticas que vamos nosotros a hacer en el municipio. Y los animales son súper importantes y nos ponemos a pensar cuánta gente tiene en sus casas. Mascotas, cuántos vecinos, son muchísimos. Yo soy un amante de los animales desde siempre. Me hacía muchísima ilusión poderme encargar de ellos, poderlos cuidar, mimar. Y ya tengo muchísimas ideas. Además, vamos a trabajar como tiene que ser de forma horizontal. Todas las concejalías unidas para trabajar juntos en la misma dirección, creando sinergia, creando diferentes opciones, que no hayan excusas, que la imaginación sea, como te decía, junto con la cultura, el eje que marque todo lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo ya en estos primeros días, pero lo que vamos a hacer a partir de ahora que serán muchas cosas. El equipo de gobierno es algo muy natural. Somos un solo equipo porque además ha sido de forma natural desde un principio. Nos entendemos perfectamente, vamos todos en una misma dirección, tenemos muy claro cuáles son nuestros valores, hacia dónde queremos ir y, como bien decía nuestro alcalde, cuál es el modelo que queremos. De ayuntamiento, primero de ciudad y de sociedad. Esos tres factores son importantísimos. Obviamente que pueden haber diferencias de base entre un partido u otro, pero en el fondo son mil veces más las cosas que unen que las que nos separan. Que yo creo que eso es lo más importante, sobre todo de cara a la ciudadanía. Es increíble que hace justo 10 años yo dirigiera en esta plaza de Europa la gala de elección de la reina, la que denominé en aquel entonces la gala del decenio. Diez años después soy el concejal de fiesta y yo siempre he tenido claro que mi felicidad personal iba a estar en un puesto en algún lugar en el que yo pudiera sentirme útil a la sociedad, en el que yo pudiera ayudar a los demás. Así que yo creo que esto me viene como anillo al dedo, este lugar. El poder hacer equipos, el poder trabajar con la gente y para la gente, pero lo más importante, el darle a los portuenses su lugar. De hecho, precisamente lo que yo tengo delegado por parte del alcalde es una concejalía que en su totalidad se denomina identidad portuense. Identidad portuense para poner precisamente en valor todas aquellas cosas que nos dan identidad a la ciudad. Identidad portuense engloba fiestas, engloba todo lo que tiene que ver con las cosas que yo llevo. Patrimonio histórico, artístico, museo arqueológico, ladero martianes. Son muchas las cosas que tenemos que poner en valor y es mucho el trabajo que hay que hacer, pero oye, yo soy un hombre de acción y me encantan los retos. No, hay muchas cosas por hacer porque hay muchas cosas que no se han llevado en el camino adecuado. Yo comprendo una cosa y hoy lo hablábamos en el pleno y me encanta. Yo comprendo que todas las personas que se han dedicado a hacer política municipal lo hacen por vocación, con ganas y con buena intención. Lo que pasa es que luego, claro, los intereses y las directrices de cada partido marcan hacia el lugar al que se dirigen. Yo, por ejemplo, y nuestro partido considera que lo que se ha hecho con la ladera martianes es horroroso. Es decir, la ladera martianes, que es nuestra historia realmente antropológica, era una de las cosas que debíamos de poner en valor. Afortunadamente, hay parte de ese mallado, por ejemplo, que tiene la ladera de martianes que es reversible. Creo que podemos marcar las bases de un futuro diferente para la ladera de martianes y también, por ejemplo, para el Museo Arqueológico, que necesitan de políticas muy específicas, pero sobre todo de mucho cariño. La gente del puerto siempre hemos sido muy pasionales y muy de ilusión. Nuestra gasolina es la ilusión, es el día a día, la chicha, ¿no? La chacha, el estar en la calle, el compartir. Yo no entiendo otra forma de trabajar que no sea la de estar en la calle y estar con la gente. Enseguida lo que he hecho ha sido ponerme al servicio de la gente, decirle, oye, soy tu trabajador, esta es tu casa, ven cuando quieras, atendiendo a todo el mundo, oye, con la presión que tienen esos primeros días, pero yo estoy encantado y creo que a la gente lo que le hacía falta era esa cercanía, ese ponerte ya no mismo a la altura y se hace falta un poco más abajo. Al final, nosotros estamos aquí para servir a los demás, que son los que nos han votado y yo pienso que esa lectura se está entendiendo muy bien entre la ciudadanía de la gente del puerto y que, por otra parte, no creo que a la gente le sorprenda porque nos conoce de cerca. A mí, por ejemplo, saben cómo soy y saben que en mí van a encontrar un aliado siempre. Si queremos resultados diferentes, tenemos que empezar a actuar de forma distinta. Eso nosotros lo tenemos clarísimo. Y por eso decíamos de trabajar todos juntos, de forma cohesionada, como una tela de araña, pues haciendo campañas comerciales que se realicen a su vez con el área de turismo, que a su vez fiestas pueda participar, cultura, etc. De la mano somos invencibles. Tenemos lo más importante, que es una ciudad hermosísima, un clima estupendo y una sociedad con ganas de que nos pasen muchas cosas buenas. Así que yo creo que los astros están alineados y que no podía haber habido mejor momento. Este es el momento de Puerto de la Cruz, el que comienza justo ahora. El Puerto de la Cruz siempre ha sido una ciudad que ha formado parte de la historia de las vidas de todos los tinerfeños. Por eso, ahora que vivimos nuestras fiestas de julio, que son las fiestas grandes de nuestra ciudad, me encantaría invitarles a que se acerquen, a que vivan con nosotros nuestras fiestas, la embarcación de la Virgen del Carmen, la procesión del Gran Poder y tantos actos que tenemos preparados. El Puerto de la Cruz sigue siendo una ciudad encantadora que sorprende, que incita a pasear por sus calles, a respirar, a cerrar los ojos ante la brisa fresca que llega contra la cara. Y tenemos una ciudad que te está esperando, con las puertas abiertas, con los brazos abiertos para ti. Así que espero a todos aquí en las fiestas de julio y nada, que muchísimas gracias. Fiestas de julio del Puerto de la Cruz 2019 en honor al Gran Poder de Dios, Nuestra Señora la Virgen del Carmen y Santelmo. Canal 10 Televisión, cada vez más cerca de ti.